Entonces, ya que estamos, todavía no está el de interno antes, pero está contra el tiempo. Estamos haciendo unas gestiones a través del servicio de salud, con la organización tratando de facilitar un poco sus trámites y sus pactos, pero la verdad es que se necesita bastante ayuda, así que hago un llamado también a los consultores, ya que estamos haciendo casos de deficiencia y tener la mayor solidaridad posible con respecto a ello, y elementos y casos que ya vamos a empezar a organizar en algunas comisiones que hay dentro del cuerpo menos de la ciudad. A todos los ciudadanos, a toda la gente, mi querida comuna, la verdad que tengo una percepción muy positiva, un consejo bastante participativo de todos, muy solidario también con dos casos que estamos evaluando con respecto a un joven, el sablanquino, que está pasando junto a su familia muy difícil de momento. Estamos haciendo algunas gestiones con el gobierno regional, también con el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, para poder facilitar lo más posible el acceso a la familia y también conseguir algún tipo de financiamiento, me refiero al joven Carrera, que tuvo un accidente dentro de lo que fue el paseo de su empresa. Y vamos a trabajar, hacemos el llamado también a la comunidad. Tiene una campaña fuerte, que espero, hice el llamado a los concejales, espero que la gente también en general se suma a esta campaña solidaria.